No sé qué me sucedió, pero me enamoré Desde el momento en que te vi No supe cómo explicar lo que sentía por ti Pero sé que te pienso en todo momento Quedo sin alento frente de ti No puedo explicarte muy bien lo que siento Porque son muchas cosas, baby, que hoy estoy loco por ti Quiero que te acerques a mí y que junto a mí puedas vivir los momentos que tanto yo anhelé Quiero enamorarte a ti, tú me haces feliz, ya te encontré, jamás yo te soltaré Estuve buscando yo casi en todos lados, sal en busca de un amor que se ha correspondido yo No tengo miedo de volver a empezar Igual te veo y siento que eres tú mi otra mitad Dios con un pincel te comenzó a dibujar Para mí no hay casualidad que esta historia recién acaba de comenzar Mi felicidad lleva tu nombre Con un amor que no se rompe Aunque tenga mil errores Siempre has estado junto a mí No puedo bajar la luna Ni una fortuna para ti Pero por este amor yo lucho hasta el final Estás en los latidos de mi corazón En cada pensamiento eres mi inspiración Eres mi presente y futuro Siempre quédate aquí Quiero que te acerques a mí Y que junto a mí puedas vivir los momentos que tanto yo anhelé Quiero enamorarte a ti, tú me haces feliz, ya te encontré, jamás yo te soltaré Tú fuiste la cura de todas mis heridas Es por eso que hoy día te amo sin medida Y gracias a Dios que al fin te encontré En la cosecha de todo lo que un día sembré Quiero que te acerques a mí Y que junto a mí puedas vivir los momentos que tanto yo anhelé Quiero enamorarte a ti, tú me haces feliz, ya te encontré, jamás yo te soltaré Al fin te encontré, mi amor, completaste mi corazón No tengo duda alguna que cambiaste todo, todo, todo a mi alrededor Llenaste todo el vacío así como una bendición Llegaste a romper todo esquema del cual estaba atado yo Sé que tú eres tan hermosa que me llenas de emoción, cada vez que estoy contigo palpita mi corazón Por el valle de las flores me paseas con dolor que me llevan a vivir días llenos de tu amor Cada mirada que me das me enamora más y más, cada minuto a tu lado lo disfruto en mucha paz Que no se hable más, ¿pa' dónde vas? Yo soy tu cielo y tú mi mar Juntos los dos siempre estaremos unidos por la eternidad Mi amor, crece y crece por ti, desde que yo te vi supe que eras pa' mí, baby Hoy bienvenida a mi vida porque tú fuiste elegida para pasar a mi lado por el resto de mis días Jones, M.G. Poet, John Edward, el científico lirical Obed, Davix, Pablo Betancourt, dímelo Defra, I style your music, baby Los fuimos